...con la pelota, Giovanetti tocando ahora sí para Emir Pérez, la flotadora de Blinda. 20 y 30, hora local. Lindos partidos todos y la recupera muy bien, ahí está Peral Solana, muy intenso. Sí, uno. Este chico, la pelota en las manos de Giovanetti, dispara para tres, sin vergüenza para tres con la primera bomba del partido. Y comenzó a jugar en Esmata, en su mar de plata natal, a los 10 años. Y hace un par de años también fue parte del... Y Deckerl ahora sí la agarra finalmente Emir para Peral Solana, le queda un segundo, tiene que ir contra el Cristal, qué lindo, el doble para cerrar. Para la salida, bueno, la recuperación de Peral Solana y se viene Argentina. Se planta y dispara, no va Peral Solana, buen movimiento de Peral Solana ante Krebs. Muy pegadito, Peral Solana se la roba, muy bien, Peral Solana a su par. Krebs y va para el canasto, con Araneda, la pelota en las manos, ahora sí de Manfredi, que también, yo te voy a contar algo de Manfredi. Pero la roba, mirá, finalmente, Peral Solana, otra vez. Peral Solana me vuelvo loco. Con Emir, Emir Pérez Barrios, Peral Solana, se planta, dispara, para tres, bang. Va para el otro lado, la abre para Emir, Emir Pérez Barrios, juega, para el otro lado con Peral Solana, para tres, para tres, para tres, para tres, bang. Peral Solana encendido desde ese lugar, ¿no? Mateo Manfredi para tres también, que no podía. Y otra vez Peral Solana, que de a poquito se empieza, ¿no? De adjudicar la figura del partido con este gran encuentro que tuvo Prome, abajo del cristal, adentro del doble. Argentina encuentra en Peral Solana.